Amigos de ProLatinos Games no olviden en suscribirse y si ya lo hicieron de activar la campanita de notificaciones para próximos trabajos recuerden es muy importante contar con el apoyo de todos ustedes si les gustó este vídeo dale un me gusta por favor sin más preámbulos pasemos ya descolete del hache descolete del hache ahí donde estaba retirándome yo venga te jodas pero un momentico pero un momentico te amo esperate pero un momentico pero un momentico dale habla que hacen ustedes dos abrazados ahí a ver déjame ver juda déjame ver ahí no que nada más te cubre la cabecita ahí solamente para tocar este punto miren solamente para cubrir ese punto miren este espera quédate ahí ok y si yo me vengo por aquí no papi porque para eso está otro punto en ese punto el cubre este bájate 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 a donde mira quítate quítate ahí cubre ese punto y después se para y se para aquí y cubre la puerta o cubre la ventana miren ahí está la ventana la ventana del segundo punto al fondo miren miren allá allá pero ventana arriba ok over cúbre mi más de lado no no es la gacha ahí no en la hacia arriba Mira dónde escúbreste a ahí medio a A Sí Si si estoy Ahí llega, no empecé a ir a tu, un poquito a tu izquierda, ahí, ándale, ahí, ahí, ahí no me veo, no, es que estaba, este, y le doy en la cabeza, ese, cubre, esto, acá, el otro, el otro no tiene que pasar por acá, no, el otro está acá. Ok. Ahí. Acá. Acá, y apoya acá. Del lado, quiere decir que va a haber uno aquí, y el otro estaría aquí, que el de aquí estaría en este lado acá. El área defendida sería esta de aquí nada más. Este, no, no, no se salga, ellos van a estar cubriendo el cubre, esta área, esta área de acá, mire, entonces yo decía que salía por ahí, que salía por otro lado, pero el de acá cubre, la otra fuerza, mire, eh, la otra fuerza, de, de, de la, del otro lado, de los, de los sacos, mire, todo ahí. Arriba o a... No se salga tanto, marica, que se mata, mire, aquí, mire, 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 oye, para atrás, mire, 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 ahí no debe salirse tanto, mire, ahí, o, apoya acá, a la, a la puerta. Sí, aquí, 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 aquí. Este mueve aquí, y se mueve aquí. Lo más. Aquí, aquí, y acá. El otro, el otro, cubre aquí. El otro cubre aquí. ¿Está viendo? Sí. Aquí, y aquí, y aquí la ventana, aquí, aquí, donde все dan la ventana. Hombre, llévore, llévore. Sí. ¿Eso es una materia? pero a ver a ver a ver pregunta pregunta la cuestión es la cuestión es defender esta área de aquí que está aquí cuando estemos del lado acá sí o no qué ah mira porque el de acá porque el de acá le cubre la espalda del otro si es ahí donde está Orly el otro de acá le cubre la espalda de él pero él no va a ser protegido por este lado porque el que está de frente lo cubre ahí va tres pero ese es del lado de lejos de los aliados el otro ya le digo uno queda siempre robando el que siempre quedaba robando era Adolfo que maldito para matar eso hay que designarlo quien se va a tirar a libre no pero ya que estaba aquí era importante ya documentar esto primo para que se vaya y pueda hacer acá hay una muesquita acá hay una muesquita acá no a una muesquita no me estupe ni 5 ni a una muesca esta muesca es buenísima fíjatele 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 esta muesca es muy bien hay medio, hay medio, hay medio Ahí tu me ve Ahí tu no me ve Ahí me han pegado Ahí me han pegado Ahí me han pegado Aplausos Aplausos Igual yo estoy haciendo un video para compartirlo ahí en el grupo para nosotros Este Este Aplausos 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 Y el otro sí, dependiendo de la ayuda, apoyo a los mayores de este yaka o apoyo a los mayores de este yaka. El yaka, el yaka, puede robar acá a sangre, apoyo a los mayores de este yaka. Entonces, el yaka, un poquito acá, un grado, tan, 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 tan. Porque el yaka y ese yaka pasan, cruzan de acá. ¿Cuántos yaka tú has dicho en un momentico de acá? Molestillas, molestillas. Pero si haces esa pasada, el que está acá, el que está acá lo remata de espalda. Quiero decir que para que tú vas a cubrir eso que va a entrar por aquí. Este que... ¿Te acuerdas que el de acá está acá, no? Ajá. El otro está ahí donde está ahí, ahí. ¿Qué? Pero nadie, nadie de ningún verbo se va a pasar por acá. O sea, nadie. Acá no pueden pasar por donde caiga. Pero la parte que el máximo que está recortada, es la de acá atrás. O sea, el de acá. Oh, Ironpin. ¿Quieres probar el abocín? A ver. Dale. 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 Corre. Y para. Dale. Ahora prueba esto Mira, prueba esto ¿Dónde está? Mátame Coge eso Coge eso ahí, Iron Print Pa' la pinga Cingao como se ríe Mala cabeza Mexicano cingao Y eso es lo peor que yo lo estoy grabando Lo peor es que yo estoy grabando No jodas No jodas No jodas Por eso estoy diciendo que tienen que tenerla Y con el Franco es muy buena bro Esa es la mejor para mí de todas De todas De la SKS, de la Mosin Bueno digo, de la Mouser Esa es de las tres para mí la mejor Incluso que la M1 Mucho más Prueba la M1 No me maten Y quien tiene las balas trazadoras esa Que con que tu estas disparando a Leiner La Mosin tiene trazadoras Yo no sabía que se tenía trazador a hacer Yo no sabía que se tenía trazador a hacer No, te metí para allá adentro Ahí no brí No, ahí te quedas Coge la M1 Coge la M1 No, ahí te metí para la M1 Vamos, vamos, vamos No, ahí te metí para la M1 No, ahí te metí para la M1 No, ahí te metí para la M1 The sun reflect in her eyes As I was standing hypnotized Her laughter when she turned around Knocked me over to the ground Med condensin